En Minecraft existen una banda de comidas Pero realmente, ¿cuál es la peor comida del juego? Sabemos que la carne de zombie no tiene utilidad Pero te puede salvar de algunas situaciones El pollo crudo solo tampoco sirve, pero se puede cocinar Incluso el pez globo te puede dar varios efectos negativos Pero sirve para completar el logro más difícil de Minecraft Tenemos a la papa envenenada No se puede cocinar, nos baja la vida Pero literalmente nunca sale Y yo te lo digo sabiendo porque tengo una granja de papas inmensa O sea, que no hay comida mala Como si no tuviera una granja de remolachas Que me va a subir un bondito nada más o qué